Como nadie te ha querido, como nadie te querrá, yo te quise, yo te quiero, y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. Pero tengo miedo. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Yo te quiero tanto.